¡Presente, soy! ¡MF! Suscríbete al canal de Los Éxitos Fiesta Solidera TV ¡Vámonos a la pista, damas y caballeros! La música que bautizaron Machido Rojas Dedos Mágicos, César, MP Una cumbia de la pendejota Escúchale, mami ¡Mírame bien, mírame bien! ¡No te hagas pendeja! Llegó la sombra, papi Para mi bella chica Para el amor ¡Presente! ¡Vamos ahora! ¡Sabroso! ¡Dicen! ¡Mi compadre famoso, Chavo Banda! ¡Todos los amados son los que vienen! ¡Para el Paquino Junior, Chavo Banda! ¡La hermosa, mire, la hermosa! ¡Mariel, Pauler, Lupita! ¡Tú los famosos, la verga, compa! ¡La sombra! ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡El Mollega, los jugosos del baño! ¡La Havana en la sombra, papi! ¡Famroso! ¡Famroso, hermoso, hermosa la bella China! ¡Sabroso! ¡Famroso! ¡Travis apenas! ¡Famroso, hermoso, hermosa la bella China! ¡Famroso! ¡Famroso, hermoso, hermoso, hermoso! ¡Siempre, siempre, siempre! ¡La sombra de Alex! ¡Ca percentage vamos a Alex! ¡Ciguñar Es el huero Axel! ¡Wow, Tomás' solo se van a dar la batalla en la sombra! ¡La sombra! ¡Y mi Arlet! ¡Famroso, hermoso, hermoso! ¡Famroso, hermoso, hermoso! La sombra Mírame vieja Te hagas pendeja Con la primera del terror Y la clase la sigue contigo la sombra Esa noche el demo en todo el cartel de los favoritos Corazón de cumbia Pasión al barrio, arriba de los barrios La sombra Y el Mister Bato TV ¿Qué no lo quieren al Mister Bato TV? Y esta sombra TV Preciosa amiga Ylzo Examador Presente contigo la sombra La sombra Sabroso El Pumba, Pumba, Jorge, mi carnal El Guicho, Diego, la Hermosa Sener Llego, Monchango, el Primo El Chino, El Águen, Chivino, Beto La mano en la 6 de junio La Tóxica de la Mari Barrio Sanatorio contigo Siempre 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 Y esta noche díselo con huevo La sombra El Proto Mix El Osito El Pugo Benito Boró El famoso Cachi El Junior Maia Las famosas Bass El famoso Isaac El Junioros de Rivera Dona Mara Chateneta La banda Robin Hood Contigo la sombra Pape Saúl El Iván Todos los sabrosos nenes Diego Papichudo La banda La sombra Pape Y se La sombra Mira mujer Te hagas pendeja Llegaron las semitas más ricas Y las mejores de todo Puebla Zapata, Sarga, Peche, Semitas, El Carte Beto, Bumocito, Pechumón La Tóxica de la Mari La banda La sombra La sombra Pasamos Los Dicen Silencio Haga reverencia García de los favoritos Hacen actor de presencia El Demos de Princesa Magui, el Beguel y el Lía El Beguel, el Lergo A la banda Siempre Silencio Silencio El Mano va a subir El Carnal de Papayas El Güero Todos sus amores Para la hermosa Nadia La hermosa Brella Para la banda Clipijero Javi TV La sombra Para la banda La RDC De Chonaca El Keo Celila Pizquecito A la banda La dos A la tres Hay en el centro La banda Siempre 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 No sé Si no sé Seré mi pie Los dedos mágicos Para el famoso Pagoyoso Esposa Lígale Y su chulo Corazón Para la pequeña Y a Miré La banda La sombra Sapi Dicen El Pollo Marito Es base Para la banda La sombra El Toño Llegó la garbitería Sombra padronosa San Panchito Totimiguacán Con la banda La sombra Papi El Christian El Ardilla Para la banda Contigo la sombra Para la hermosa La pequeña Y el pequeño Axel Y el pequeño Axel Y en Evo Para la banda Siempre La sombra La banda De barrio Fiesta Sondera TV Mi amiga La Yesga La inseguridad De barrio Presente La sombra Para mi amiga La Jitsa Allí en mi barrio Llego Más bella La tía Y ocho Nuna Se emociona La sombra Papi De corazón Papi Más bella Y los amores Se vienen Tritables El sabor Papi Esa noche Juan Rieguito Te ve Desde el cerro Papi Para mi canal El Chris San Patasán Campeche Antes me hablaba El nojete El nojete La pequeña Amén hermosa Mía Todos los La RDC Te da la banda Chonaquita La Bella Para Juan Dieguito Te ve Desde el cierro De Amaluca Que nos acompaña El nojete La princesita La pequeña Amén